Meditaciones Puritanas. Todo lo bueno por David Clarkson. Juan 16, 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. El amor de Cristo nos carga cada día de beneficios. Él no nos da nada que no sea bueno. Bendice nuestras maldiciones, tentaciones, aflicciones, pecado y muerte, y acaban siendo buenas para nosotros. Incluso todos sus caminos prueban ser buenos para nosotros, no sólo los caminos de Dios, que nos ama en Cristo, sino todos los caminos de aquellos que nos odian, ya sean incrédulos o diablos. Ver Romanos 8, 28. Este es un gran privilegio de aquellos a quien Cristo ama. Nada recaerá sobre ellos que no pruebe ser bueno al final. Ellos pueden concluir que, en cualquier condición que estén, esta será la mejor para ellos, y si no hubiera sido así, nunca habrían sido llevados a ella. Cuando deje de ser la mejor, serán quitados de esta situación. Este es el privilegio más dulce, pero el más difícil de creer en todo momento, ya que con frecuencia, nuestros sentimientos y razón están en gran oposición a ello. Sin embargo, es verdad, el amor de Cristo nos da todo lo que es bueno. Salmos 84, 11 dice, No quitará el bien a los que andan en integridad. Y Salmos 34, 10 afirma, Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Mira todo lo que está en el cielo y en la tierra, todas las cosas que hay en ellos, y cualquier cosa que sea buena, pídela con confianza a Cristo, porque su amor no te la negará. Si fuera bueno para ti que no existiese el pecado, el diablo, la aflicción o la destrucción, el amor de Cristo instantáneamente lo eliminaría. Si la posesión de todos los reinos del mundo fuera absolutamente buena para cualquier santo, el amor de Cristo instantáneamente le coronaría como monarca sobre ellos. El amor de Cristo te dará cualquier cosa que puedas desear, porque ¿qué persona razonable puede desear lo que no es bueno? Las promesas de Dios ya te han asegurado lo que es bueno. Traducido de un texto por David Clarkson. Que el Señor les bendiga.